Buenas tardes, miren, aquí me encuentro con una pareja que hace Xelona Bell. Buenas tardes, ¿me podrían compartir su nombre, por favor, y de dónde son? Buenas tardes. Buenas tardes, Rafael. Ah, ¿y usted, señora? Mi nombre es María Isabel Moreno Martínez, somos maestros jubilados y con una permanencia en la empresa de Xelona Bell, me hace, el próximo febrero cumplimos nueve años. Ustedes fueron de los que iniciaron, ¿verdad? Pues, en San Luis Potosí, México fue la primera tienda que se... El primer centro de exclusión. Guau, en San Luis Potosí, miren. Tenemos la fortuna de ser de ahí. Qué bien. Nos afiliamos un año después de que la empresa había comenzado y de ahí para acá no nos hemos perdido ningún aniversario. Guau, felicidad. Usted también, qué bueno, lo hacen en pareja entonces, qué bien. Sí, sí, en pareja. Eso es muy bueno. Les quiero preguntar, ustedes ya viven de Xelona Bell, claro, son jubilados, pero ¿qué tal son sus ingresos? ¿Ganan más de Xelona Bell que lo que les paga la jubilación? Así es, afortunadamente. Xelona Bell es una empresa que tiene la gran oportunidad de cambiar nuestra vida en lo económico y en todos los aspectos, porque en la cuestión de superación personal, aún hay muchas cosas que aprender. Guau. Y nunca es tarde a pesar de nuestra edad. Guau. A mi edad trabajo de una manera muy tranquila, no puedo soportar ninguna presión. Todo lo hago a mi paso y bendito Dios, he tenido buenos resultados. Quizás si yo me moviera más, mis resultados serían fabulosos, pero hasta ahorita he tenido una libertad financiera un poquito pues fuera de lo común y esto es lo que nos espera a todos los que decidimos estar en esta empresa. Hace dos años estuvimos en un crucero, Nueva York y Bahamas, eso sí me fascina, los viajes y el carro no manejo, entonces sería ganarme un carro para que lo maneje mi hijo y lo que se compre uno. Pero de todos modos, fíjense, son un gran ejemplo. Usted me comentaba que a usted no le gusta hacer este negocio presionado. A pesar de eso, es increíble cómo pueda ganar más de un trabajo que tuvo por mucho tiempo y con presión. Entonces, me comenta que usted tiene gente muy buena, ¿verdad? Usted encontró gente clave para crecer este negocio, ¿verdad? Así es, tengo unas estrellas enormes en mi red. Y discúlpenme que ando enferma de la garganta. No, usted habla hermoso, siga así. ¿Cuántos afiliados tiene? ¿Podríamos saber? Ahorita ya rebasa los 4,000, como 4,500. Ay, mire. La red estuvo más grande, pero hubo una época en que hicieron una compactación y aquellos que no compraban por más de seis meses. Ok. Se redujo mucho, pero ahorita va. Qué bueno. Es muy importante para esas personas que entran a Shelló que le pongan mucha atención. Es una empresa muy justa, pero pues también viene la compactación para esas personas que pues no deciden hacer nada, ¿verdad? Sí. Y usted, señor, me imagino que está orgullosa de su mujer y de que lo traen a pasear y que hace equipo con ella, ¿verdad? Tenemos muchas satisfacciones. Hemos, yo les digo, hemos ganado dinero. Yo comparto con ella. Qué bueno. Es la afiliada. Hemos ganado dinero. Hemos ganado amigos, viajes. Y no nos hemos, como ya lo dijo hace un momento, no nos hemos perdido ningún aniversario. Ay, qué padre. Hace cinco años estuvimos con los señores que ahora cumplen los dueños de la empresa. Sus 30 años nos tocó estar en Vallarta. También estuvo padrísimo. Sus 25 años en Vallarta. No nos tocó ir a Vallarta. No, todavía no estábamos en la empresa. Pero ya ahora van a disfrutar de estos 30 años una renovación de votos donde la comparten con nosotros, con los amigados. Qué bonito es, ¿verdad? Hermoso. Hermoso. ¿Alguna vez habían hecho multinivel antes, anteriormente? Sí. Que vendí otras empresas, no hay que decir nombres. Esta otra pregunta que yo les tenía, que qué consejo les pueden decir a esas personas que están en Estados Unidos, así como usted comenzó, que no fue fácil, que la gente dudaba con el producto, pero aún así, pues están viendo frutos. ¿Qué les puede aconsejar? ¿Qué consejo les puede dar a esas personas que están empezando allá en Chelón Abel? Que si les llega la oportunidad, no se la pierdan, porque es una oportunidad fabulosa. Es una empresa muy justiciera, muy consciente, que sus dueños proyectan una luz y un amor hacia sus afiliados, y más que nada ya lo hagan de manera muy personal para su progreso. Libertad de tiempo y la libertad financiera, que yo creo que es con lo que todos soñamos, de no estar preocupados por que no nos alcancen los dineros. Y en dólares, pues maravillosos, no se lo pierdan, no pierdan la oportunidad. ¿Podemos saber su edad o sería mucha indiscreción? Claro que sí, tenemos 74 años. A pesar de nuestra edad, tenemos ambos, somos gemelitos, porque somos del mismo año, tenemos 74 años. Pero la gente joven puede hacerlo, hay oportunidades que se permiten para que las personas trabajen. Ganan de acuerdo a las posibilidades y ganas que le echen cada quien, pero si le echan muchas ganas, es lógico, ¿qué resultados van a tener? Van a ganar dinero, viajes, posiblemente a lo mejor les llega más adelante el carro. Y luego también existen promociones, aquí en México se compran determinada cantidad de productos, les ofrecen también aparte productos. Claro. O sea, efectivamente la empresa abre una gama de oportunidades que lo que hay que hacer es echarle muchas ganas para ganar dinero. La última pregunta ya para dejarnos, ¿tienen algún testimonio ustedes personalmente de salud o algo que hayan visto en los productos? Yo fui hipertensa por 30 años. Ajá. Los cinco siguientes empecé a manejar presiones hacia abajo. Después de cinco años me dice la doctora, usted está tomando un medicamento que ya no necesita, porque siempre andaba baja a baja. Y le comento, es que desde que entré a Chelo he estado tomando algunos productos. Lo primero que empecé a tomar fue el colágeno y después ya no les puedo decir cuál fue el milagroso, porque de todos los que tomamos en casa, él toma muchos y yo también. Qué bueno. Se les ve muy bonita su piel, fíjense, y se ven muy sanos. Así es. Sí, se ven muy bien, de verdad. Y esa hipertensión desapareció. Y esa hipertensión desapareció. Y eso es fácil, ¿verdad? Y aquí estamos. Mire. Pues muchísimas gracias por su tiempo y estamos viéndonos, ¿eh? Gracias por su tiempo. Y eso nos resta decir que el Señor, el bueno de arriba, los colme de bendiciones y a seguirle echando muchas ganas. Muchas gracias. Y felicidades. Gracias a ustedes. Gracias.